Muy buenas noches, Manaví, Paramijó. Gracias por contratarnos, gracias por gustar de nuestra música. Estamos muy contentos de estar acá. Y quiero saber si están listos para divertirse. Vamos a dedicarle todos nuestros éxitos que están sonando en la radio. Que son más de 10 canciones que hemos pegado aquí en Manaví. Quiero presentarles a mi orquesta, la Orquesta de Guayaquil. La Orquesta del Momento, Amores del Ritmo. La Orquesta del Momento Mi camisita se ha roto, no tengo como coserla. Mi camisita se ha roto, no tengo como coserla. Pero antes de mudar, rotita quiero tenerla. Rotita quiero tenerla, ay pobrecito. Rotita quiero tenerla, ay pobrecito. Ayer pasé por tu casa, con esta misma la traza. Ayer pasé por tu casa, con esta misma la traza. La tristeza sigue pasando, hasta que te caiga en gracia. Hasta que te caiga en gracia, ay pobrecito. Hasta que te caiga en gracia, ay pobrecito. ¡Esta es la Orquesta de Guayaquil! ¡Pega porque pega! ¡Pega porque pega! ¡Amores del Ritmo! ¡Amores del Ritmo! ¡Amores del Ritmo! ¡Amores del Ritmo! ¡Qué bien! ¡Qué sabrosa! ¡Ya estamos disfrutando ya! ¡Esta linda fiesta! ¡Importante! De los grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo. ¡Bienvenidos! ¡Y bienvenidas a esta linda gente! ¡Que se divierte! ¡¿Dónde está el grupo más alegre de la noche?! ¡Dónde están los contentos, los más bacanos! ¡Qué bien compartir esta fecha importante! ¡Díganlo, nanos y menes! Oye, esta noche maravillosa, nosotros queremos darle a todos ustedes, mi gente bonita y a Jaramijón, lo mejor de nuestro repertorio. Así que los invitamos a todos ustedes a ser partícipes de esta fiesta maravillosa. Así que caballeros, le presento a las damas, tamitas, le presento a los caballeros. Esta noche vamos a bailar y a disfrutarlo de la mejor manera. Así que nos ponemos las pilas y vamos a bailar de una sola vez. Maestro Eddy, cuando quieras, ¡abrazo! ¡Ajá! 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 Es por ti que veo ríos, donde solo hay alfalto, Es por ti que hay océano, donde solo diría estén. Por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana Es por ti que no hay cargas si sigo el ritmo de tus caderas Es por ti que rastro la locura cuando ando a dedo por tu cintura Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana Quintecito, tus labios son de cera, sientes el color de la luna llena Tu risa la sangre corre por mis penas Tu besos la teca de mis versos que siempre te encuentras Na, 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 na Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada para calarse por tu ventana Amor es el mismo Caramigo, los bailos Viva Caramigo